Te veo bien en tus ojos, y Drew, no te odio, te pido. ¡Vamos a trabajar! Les diría que entraron sin él y que el ataque de la semana pasada solamente fue una iniciación, o bueno, él pensó una iniciación al equipo, pero aún así lo dañaron físicamente y sentimentalmente. Yady le diría que mejor se vaya ya que no es parte del día del juicio, pero Drew le diría que le va a dar una paliza en su lucha de esta noche, la cual es una lucha callejera navideña. Y agregaría que quien pierda en el combate dejará el día del juicio. Yady se veía preocupado, pero Rhea Ripley y Demian aceptarían esa condición por él. Así que nos vamos con el primer combate de la noche, R-Truth se enfrenta a J.D. McDonough en una lucha callejera navideña. Iniciaría J.D. tomando la ventaja, castigando a Drew usando un palo de Kendall, como de un dulce navideño. Pero rápido, R-Truth contestaría sacándolo del ring para castigarlo en Rinset, dándole una patada usando un regalo y también esquivaría un árbol de navidad que le aventó J.D. Luego celebrarían abrazando a Dominic, pero el peso pluma se hartó y lo lanzaría contra el poste. Regresando de los comerciales, R-Truth seguiría dominando sacando una mesa, pero J.D. lo detendría con una patada. Quería meterse a Dominic jalándolo de los pies, pero cuando cayó, R-Truth cayó en las joyas de J.D. lastimándolo. Luego mandaría a Dominic contra los escalones y después sacaría a un extintor usándolo contra J.D. Haría la secuencia del Yuken Simi de John Cena y luego el periódico usando un árbol de navidad para ponerlo en la mesa. Ya para terminar, pelearían en el esquinero donde R-Truth lo tumbó, rompiendo la mesa llevándose la victoria, así sacando a J.D. del día del juicio. O bueno, eso pensamos. Y así R-Truth se une al día del juicio oficialmente. Igual eso pensamos. Vamos ahora al Brexit donde veríamos a Katana Chains y Kaden Carter diciendo que hoy tienen una oportunidad de ser las campeonas en parejas para después irse de fiestas al final del año. Vamos otra vez al ring con Naya Jax, pero cuando apenas iba a hablar entraría el hombre Becky Lynch. Así que Naya mejor se salió del ring y se fue mejor a la rampa de entrada. Becky le diría que regrese y que se enfrente de una vez o si acaso le tiene miedo. Naya le diría que no es que tenga miedo, sino que si se enfrenta de nuevo a la WWE tal vez tendrá miedo de eso, ya que perderán su mina de oro, ya que podría sacarla de nuevo de WWE. Becky le recordaría a Naya que solamente ha sido famosa por sus primos y también por ella, ya que la gente solamente la recuerda como la persona que le rompió la nariz a Becky Lynch. Naya al parecer aceptaría la oferta de luchar ahorita, incluso entraría una árbitro y todo, pero cuando Naya iba a entrar al ring mejor se salió y dijo que no harán esto esta noche. Becky necesita esta lucha más que ella, así que será bajo sus términos. Será en su casa San Diego en dos semanas en Raw Day 1 y que cuando la mande al hospital, su hija le preguntará que por qué está más fea que de costumbre, pero Becky la atacaría de Sarto por la espalda en la rampa, pero cuando los árbitros la separaron, al final Naya le dio un derechazo en la nuca noqueándola. Vámonos otra vez al Brexit donde veríamos a Kofi Klaus, sí, Kofi Kingston de Santa Claus, topándose con DIY, donde le pidieron unos campeonatos en parejas, pero les dio una playera de jeet de Jey Uso. Luego irían a ver al Miz, donde los tres se dieron la mano en agradecimiento por lo que hicieron la semana pasada contra Imperium. Luego entrevistarían al Miz, donde dijo que en su lucha de esta noche contra Gunter, quien siente más presión es el campeón. Así que nos vamos con este combate por el campeonato intercontinental, el general del ring defiende su título contra el asombroso del Miz, donde si gana Gunter, el Miz ya no podrá retarlo mientras él sea campeón. Iniciaría rápido Gunter atrapándolo en un candado, burlándose de él y buscaba el cangrejo bostoniano o un machetazo hasta que Gunter lo atrapó dándole el machetazo. Así que el Miz lo atraparía en una llave lastimándole las piernas y dándole de codazos a la cabeza. Luego lo sacaría con una Big Boot, pero en ringside Gunter le daría otro machetazo y un bombazo en el apron. Regresando de los comerciales, Gunter seguiría dominando con una Big Boot, le daría unas patadas, hasta que el Miz contestó con un par de lazos, pero aún así el campeón lo detuvo fácilmente. Se burlaría del Miz con unas patadas y machetazos, y los dos se golpearían donde Gunter salió dominando con más machetazos. El Miz contestaría con su lazo al esquinero y una plancha, sin embargo Gunter lo atrapó para después pisarlo en el esquinero, y en ringside por error golpearía el poste lastimándose. Regresando de otros comerciales, ahora el Miz estaría dominando lastimándole el brazo y la mano, aún así Gunter lo atrapó en un candado hasta que el Miz lo revirtió a una DDT, repetiría el castigo y también haciendo una Tornado DDT. Buscaba su lazo al esquinero, pero Gunter lo sorprendió con una doble patada, el bombazo y las murallas, pero alcanzó las cuerdas. Le pediría más machetazos al Miz, así que el Miz contraatacó revirtiendo el candado y conectando el rompecaras. Gunter detendría las patadas con su lazo, subiría en el esquinero donde el Miz pudo hacerle un super rompecaras, pero Gunter apenas se salió del ring, salvándose de la cuenta. Ya en el ring Gunter lo remataría con dos bombazos cuando regresaron y el Rainmaker para llevarse la victoria reteniendo su campeonato en un tremendo combate que tienen que ver. Vamos ahora al backstage donde veríamos a Gunter topándose con Kaiser y Giovanni, y Kaiser felicitaría al general por su victoria de hoy, pero el campeón estaría molesto con ellos ya que ellos dos no tienen por qué estar celebrando y estar felices, y él se ha partido a la espalda por Imperium, mientras ellos no han hecho nada. Estará fuera por unas semanas como de vacaciones, así que espera que hagan algo durante ese tiempo y que sufran, pero llegaría Kofi Klaus para darle un regalo a Kaiser y pues, como Gunter lo mandó a la lista de los niños malos, le dio solamente carbón. Esto molestó a Kaiser, así que se encaró con Kofi, pero mejor se fue. Vámonos ahora con un segmento de Nakamura donde nos contó un cuento llamado The American Nightmare Before Christmas, y pues bueno, se encuentro repasando lo que ha hecho con Kofi estas últimas semanas, diciendo que él ha arruinado los planes de Kofi quitándole las oportunidades titulares y también quemándole los ojos con el rocío rojo, y la pesadilla es para él. Incluso lo llamaría vómito, idiota, cáncer, y terminaría diciendo que su meta es que viva el miedo y su última lucha será contra él. Pero cuando iba a hablarle de la nada, llegaría Kofi atacándolo, cruzando una puerta, y se fueron peleando por backs y dándose de golpes hasta que llegaron a la zona del público, donde los de seguridad quisieron detenerlos, pero Kofi los estaría golpeando. Llegarían al rince donde Kofi preparó la mesa de comentaristas, donde casi la hace un crossroads, pero un miembro de los de seguridad salvo a Nakamura sacándolo de ahí, y pues Kofi se quedó con las ganas del crossroads. Y cabe destacar que Nakamura, al momento de narrar ese cuento, llamó al American Dream Dusty Rhodes algo así como endogámico, que significa que pues entre su familia se reproducen. Vámonos otra vez allá atrás donde veríamos al pelón hablando con Akira sobre un combate que él quiere, y pues el pelón aceptó. Después llegarían Chelsea Green y Piper Navien para decirle que como es temporada navideña, pues que cancele el combate que tendrán hoy, pero les diría a las dos que no. Luego llegaría Jonah para hablar con el pelón sobre una oportunidad titular, y pues dijo que sí, quería hablar con él. Luego felicitarían a la miembra del Salón de la Fama Trish Stratus por su cumpleaños de esta noche. Vámonos con una lucha por el caminata en parejas femeninos, Piper Navien y Chelsea Green defienden sus títulos contra Katana Chains y Kayden Carter. Iniciaría Chelsea dominando a Kayden con golpes tumbándola, hasta que Kayden contestó con una combinación de patadas para que entre Katana, y pues las dos se combinarían haciéndole un mortal. Del otro lado entraría Piper sacando a Kayden, para después hacerle una taclada a Katana, y aún así atrapó a Piper en una Bulldog. Preparaban el 450, pero Chelsea lo evitaría, así que Piper aprovechó esto para aplastar a las dos en una plancha doble. Regresando de los comerciales, Kayden dominaría a Chelsea con un machetazo, buscaba un superplex, pero Chelsea la bajaría, y ahora Chelsea haría un machetazo sobre Kayden. Se combinaría con Piper haciendo una puñalada con Senton, pero Katana detendría la cuenta. Kayden sorprendería a Piper con una superkick haciendo la superplancha, y ahora Chelsea detuvo la cuenta. Ya para terminar, Katana evitaría el kill switch, para ahora sí rematarla con el 450 desnucadora, para llevarse la victoria, convirtiéndose en las nuevas campeonas en parejas femeninas. Otra vez en Vaxes veríamos a Evinel preparándose para su lucha de hoy, contra Real Ripley, y perdón, no, esta lucha no pasará hoy, ya que se la pidió al pelón, aparte de que su meta de año es ser campeona. Luego llegaría Akira para decirles a Chad Gable, que consiguió una lucha para hoy contra Ivar, pero Chad le diría que cuando dijo que fuera por cosas grandes, no se refería a eso. Vámonos ahora al Vaxes donde veríamos a Katana Chains, y Kaden Cartes celebrando junto a las demás, y llegaría Kofi Klaus para bailar con ellas, y les preguntaría que si quieren algo para Navidad, pero dirían que ya lo tienen, así que se irían a celebrar con Candice e Indy, pero detrás de ellas, Shayna, Zoe Stark, Digan Ox y Natalia se encararían, porque alguna de ellas tal vez en las próximas retadoras por los títulos. Vámonos ahora con una lucha mano a mano entre Akira Tozawa e Ivar. Rápido Akira le daría de golpes, pero igual rápido el vikingo lo sacaría del ring, cuando regresó esquivaría al vikingo dándole de patadas, y aplicando veras pinzas, dando donde una fue contra el esquinero, incluso la atraparía en una super DDT, pero ya en el esquinero Ivar lo atrapó dándole un centón, buscaba una plancha pero Akira se movería, ahora el nipón se rompería la playera para buscar su centón, pero se metería a Valhalla, así que Maxine la lanzaría contra la barricada, Akira conectaría el centón, sin embargo la cuenta llegó solamente a dos, para después hacerle la sidekick, que fue el vikingo, ahora iría por el moonsault, Akira lo detendría buscando unas pinzas, pero ya en el final Ivar lo atrapó, o más bien detuvo las pinzas, haciéndole una super contralona para llevarse la victoria. Pasamos ahora con la promo del visionario, el revolucionario Seth freaking Rawlings, nos dio la bienvenida a Monday Night Rawlings, y comenzó diciendo que las cosas por ahí se han calentado, y más después de su confrontación con ese güey del ponqueto, quiere continuar siendo el mejor campeón en la industria, y eso comienza en Day 1 cuando se enfrenta a Drew McIntyre, se pueden decir muchas cosas, pero Drew dio en Crown Jewel la lucha de su vida, entonces el escocés hizo su entrada, Seth se preparó para pelear, y se quitó el campeonato, y también una prenda que traía, Drew se metió al ring, pero Seth primero le dijo que aún recuerda el cabezazo que le dio, así que debe ir con cuidado, Drew dijo que no estaba ahí para pelear, estaba ahí para decirle que está orgulloso, porque no le besó el trasero a CM Punk, lo miró a los ojos y le dijo la verdad, eso lo convierte en un buen y verdadero líder, comentó que Seth se la debe de estar pasando bien, porque está básicamente en su ciudad natal, en la época de fiestas, y es campeón mundial, Drew expresó que ha estado reflexionando sobre su familia y los sacrificios, y no tiene mucha oportunidad de ir a casa, ha visto a su familia hacerse más viejos, y se ha preguntado si las cosas valen la pena, es algo que Seth cree que puede entender, pero no es así, Becky si lo puede entender, todos esos sacrificios, perseguir un sueño, Seth de seguro ha sido parte de esas conversaciones, cuando alguien se enferma, padre, madre, uno quiere estar con ellos, pero alguien te dice que no debes irte, que debes perseguir ese sueño, le dijo a Seth viéndolo a los ojos, que no quiere el título, lo necesita, Tiene que saber que todos esos sacrificios valieron la pena, que todo valió la pena, y hará de todo para quitarle el título en Day One, Seth le contestó que nadie sabe cómo sentirse con respecto a Drew, dice cosas como esas y quiere tomarlas de corazón, pero sus acciones y palabras no concuerdan, no sabe si creerle o decirle que pare con las tonterías, pero sí lo respeta, ha conseguido su forma de volver por el campeonato mundial peso pesado, pero que lo hace pensar que el resultado será diferente, Drew dijo que no es el mismo, entonces está dispuesto a hacer trampa, a tomar atajos, por eso Drew es el mismo, culpa a los demás, pero para ser campeón mundial, necesita tomar responsabilidad por sus acciones, tiene que mirarse al espejo y aceptar la realidad de que Drew McIntyre, se mantiene lejos del campeonato mundial, porque Drew McIntyre así lo quiere, la semana pasada le dijo a ese güey que lo odia mirándolo a los ojos, y es por eso que a Drew le dijo viéndolo a los ojos que le tiene lástima, le deseó feliz navidad y dijo que lo verían unas semanas, pero Drew lo intentó atacar con el beso de Glasgow, Seth se defendió, hizo un tope, pero Drew lo mandó contra la barricada, y le hizo el Alabama Slam contra los escalones metálicos, dejó muy lastimado al campeón, y con eso terminó el segmento. Luego en Maxis veríamos a los Creed Brothers preparándose para su combate, pero llegaría Cody Rhodes para agradecerles por lo, porque lo salvaron de la semana pasada contra Nakamura, así que si necesitan su ayuda esta noche, pues está con ellos. Vámonos ahora de regreso al ring, donde veríamos a Kofi Klaus regalándole playeras a la gente, hasta que detrás de él entró Imperium atacándole, dándole de golpes en el ring, pero para, pero entró para ayudar, a Kofi Klaus entró main event Yeyuso, sacando a base de golpes a Kaiser y a Giovanni, para después hacer una doble plancha sobre ellos, y luego retaría a Kaiser a un combate ahora mismo. Así que regresando de los comerciales, vámonos con este combate entre Ludwig Kaiser y Yeyuso. Yey ya estaría buscando su caderazo al esquinero, pero Kaiser le evitaría dándole una patada, para ahora castigarlo usando las cuerdas, también dándole de golpes. Tenían una guerra de golpes donde Yey saldría mejor, pero aún así lo mandarían contra el esquinero, incluso Giovanni lo golpearía. Luego lo sacaría para hacerle un antebrazo, y regresando de los comerciales, Yey estaría dominando ahora con unas patadas, hasta que Kaiser lo atrapó en el Rolling Shenton. Buscaba su remate, pero Yey le dio una super kick, buscaba la plancha, pero Giovanni lo bajaría sin que viera al árbitro. Así que entraría Kofi Kloss dándole la patada a problemas en el paraíso a Giovanni, y esto distrajo a Kaiser, lo que aprovechó a Yey conectando la lanza y la plancha uso para llevarse la victoria. Vámonos ahora al backstage donde veríamos al día del juicio, donde todos estarían burlándose de JD porque perdió contra R-Truth, pero llegaría Mami para decirles que se tomen en serio todo esto. Así que Demian le diría que está fuera del día del juicio, pero JD es todavía molesto y le diría que si es en serio, R-Truth no puede hacer las estipulaciones. Así que Demian le diría que todavía está con ellos, y terminaría Mami diciendo que si Ivy Nile quiere un combate contra ella, pues lo tendrá en Day One y pondrá su título en juego. Y le diría a Demian y a Finn que también hoy ganen y defiendan los títulos. Y que ahora sí, como siempre, antes del Main Event, tuvimos la clásica cartelera donde en dos semanas en Day One Raw tendremos a Becky Lynch contra Nia Jax, también tendremos a Tegan Nox y Natalya contra Shayna Baszler y Zoe Stark, lucha por el Campeonato Mundial Peso Pesado Femenino, Rhea Ripley contra Ivy Nile, y también lucha por el Campeonato Mundial Peso Pesado, Seth Freaking Rawlings contra el guerrero escocés, Drew McIntyre. Vámonos ahora sí con el pinche perro Main Event y última lucha de Monday Night Raw del año. Lucha por los Campeonatos en parejas de WWE, Demian Priest y Finn Balor defienden sus títulos contra los Creed Brothers. Iniciaría Julius con unas derribadas dominando a Finn, donde también se unió Brutus sacando a Demian del ring tomando el control. Regresando de los comerciales, Brutus y Julius se combinarían haciéndole unas derribadas a Finn, también dándole de rodillazos, hasta que Demian le movió la cuerda a Brutus sacándolo, también lanzándolo contra los escalones, y al fin entraría Brutus ayudando a su compañero castigando a Finn, hasta que Demian lo sacó dándole de patadas lanzándolo sobre la mesa de comentaristas. Regresando de otros comerciales, Brutus aplicaría un suplex sobre Demian para que vuelva a Julius con lazos y suplexes sobre los dos, también haciendo un monzal. Preparaban el Brutus Bomb, pero Demian los bajaría. Luego en Vaxes veríamos a Rhea Ripley atacando a Ivy Nile, pero al final Ivy la mandó contra el apron, mientras en el ring aplicarían el Brutus Bomb, pero Demian apenas detuvo la cuenta. Se lanzaría Julius con un mortal sobre Demian en ringside, Finn buscaba el Cop the Grey sobre Brutus, pero Brutus y Julius lo detendrían. Aplicarían otro Brutus Bomb, pero Finn detuvo la cuenta con el Cop the Grey. Ya para terminar, Finn sacó a Brutus del ring para que Demian remate a Julius con la garra para llevarse la victoria, reteniendo sus campeonatos en un gran combate. Y con esto terminó el último show de Raw del año. Bien hecho triple buqueos, fue un buen show, muy entretenido y se salvó la Navidad. Hubo un milagro en la calle 34, grandes combates y... bastante bien hecho. Y bueno, hasta aquí llega el resumen de Monday Night Raw, el último Monday Night Raw del año. Esperemos que les haya gustado el video. Si fue así, dejen su like y también pueden unirse al canal por tan solo 10 pesos. Queremos mandarle un gran saludo a los miembros del canal que nos han estado apoyando por bastante tiempo. Los queremos muchísimo. También activen las notificaciones para que no se pierdan nuestro resumen de mañana de NXT, también el último NXT del año. Y recuerden solamente disfrutar del wrestling. Bye. ¡Y antes que me apoyen el micrófono! ¡Díganla su madre a todos! ¡Díganla su madre a todos!